Ok, afonía es la historia, mi hombre base está en los ritmos, dial le barran los textos, es una historia entre tantas, una noche, un cigarro, un café y algo que contar. Vestigios en esta larga espera, esperar esperanzas, comprender que luego se sufrirá, no hay certezas y solo se habla de un quizás, el mejor disfraz, el que usas cuando amas, no derrames palabras sobre esta piel, pues tiempo borra la tinta mal escrita sobre el papel, y es que el querer no es saber, si sabes como puedes querer te olvidas del mayor placer, que es y como podría ser un amor que jura amar y vive encadenado a su temer, si te alimentas del mayor anhelo, el contacto de dos almas será efímero y tu consuelo, serán fotografías que desvelen, el ver lentamente como las promesas desaparecen, y las sonrisas se ensordecen, y aquellos sueños que eclipsan difieren en poder unirse. Es la ilusión que vaga entre los dedos de dos corazones, uno se congeló y su credo, decreció y comprendió que todo a su alrededor no es más que un simple hábito de ágiles te quiero, pero nada crece si la huella está borrada, el futuro es la respuesta de un presente y su tonada, se esconde en el silencio de los labios, navíos que radian a Dios, de tus elobios varios, sentimientos por sentir pero eso no alivia, muchos días por vivir pero eso no quita, que seamos lo que no planeamos, amos de un placer innato pero olvidamos amar por amarnos, sin estructuras ni ciencia pues palabras no hacen el amor, solo crean ausencia, que sentir hoy es mutismo en un mundo subyugado de amor por consumismo, donde el hombre vive por costumbre, muere en su costumbre de amar y odiar por costumbre, y por costumbre tiende a olvidar el deleite de la simpleza, de una sonrisa que ha de renacer, y es que a veces nada es como se especula, pero procura que tu presente sea lo que tu alma construya, y si todo tiende a desaparecer, solo sonríe que existe otro nuevo amanecer, si apartaste el amor, con que das vida al corazón, con que, con que das vida, solo busca la ilusión de esa emoción, que despierta la tentación de sentir la voz, que acaricie mi alma, que acaricie tu alma, yo sé que podemos encontrar, un nuevo camino y comenzar, una vida más espontaneidad, la inocencia al sentir, solo vivir, volver a ti, si apartaste el amor, con que das vida al corazón, y un nuevo camino, con que das vida al Stephano, y un nuevo camino, quien te esfuergras, goza a ti, si apartaste el amor, con que das vida al corazón, con que das vida al corazón, con que das vida al corazón, Gracias por ver el video